Aquí es donde los antipuertos preventivos se generan más protección. ¿Qué son los antipuertos preventivos para el DL? ¿Cómo funcionan? Los antipuertos preventivos para el DL también prevenían la infección pulmonar por el DL. Es un activo como los antipuertos, haciendo que el sistema inmunológico sea más fuerte contra el DL. Así, cuando el DL se deja los pulmones, estos antipuertos preventivos se vienen a la superficie del virus, enzvan la infección pulmonar por el DL. Entonces, el antipuertos va a ser protectivo de los antipuertos, y entonces, al response del DL es un activo como el DL. ¿Qué son los antipuertos dei los antipuertos no se calma por la Fabrez? ¿Qué son los antipuertos todos los antipuertos? ¿Qué son los antipuertos protegidos? ¿Qué son los antipuertos? Gracias. 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 Gracias.